Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Evelyn Rangel y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Oigan, bueno, estoy demasiado feliz, aunque no se me olviden de mi sentencia. ¿Por qué? ¿Qué creen? Como ya se dieron cuenta por el libro de este video, por fin, por fin, pero por fin, les haré el video que tanto me habían pedido de las Polaroids, que, bueno, es como un video de haciendo Polaroids falsas. ¡A trampar! Bueno, X. Resulta que cuando me camí de cuarto, no sé cómo se me ocurrió, la verdad, no tengo ni la menor idea de cómo llegué a ese punto. Pero lo que yo quería hacer era pegar puras Polaroids en mi pared. Los que no saben qué son las Polaroids son las fotos instantáneas que toma esta camarita. Pues básicamente vienen como en paquetitos así, vean. Aquí vienen como un rollo, que es para ponérselas, las tomas, y al momento pues te las saca y te las imprime y así. Antes de que empezara justo el COVID en marzo del 2020, yo quería tomar puras Polaroids para pegarlas en mi pared. Pero fue en una convivencia que fue en Guadalajara. Entonces, cuando fui a Guadalajara, dije como que... ¡Se me olvidó la cámara! Y pues valió porque no me pude tomar fotos. O sea, yo quería tomar fotos de que con todos los tiktokers, mis amigos y así. Y pues no pude. Entonces fue como que... Ni modo, ni pedo para la siguiente convivencia. Pero, ¿qué creen? Esta fue la última convivencia a la que fui. No volví a otra desde que empezó el COVID, desde el año pasado. Pues dije, las voy a hacer, las voy a imprimir a mi manera. Van a quedar igualitas. Igualitas no, igualadas. Y vean, pues este fue el resultado. Estoy yo ahí toda hermosa, preciosa, guillosa, divina. Te voy a mover. Ay, bueno, la despegué de mi pared porque se tiene así. Pero bueno, ey. Y yo siento que es lo más fácil del mundo. Pero, anyway, se los voy a enseñar. También, antes de empezar, síganme en mi Instagram. Porque si no me siguen en mi Instagram, no se lo puedo enseñar, ¿estó? ¿Ok? Ustedes síganme. A la siguiente. Les quería decir que si este video llega a 20,000 likes, les voy a hacer el video, ahora sí, del cambio de look a Emily. Así que, pues, dejen su like. Lo primero, el primer paso, el paso número uno, con el que se empieza. Pues, vean, están estas tres aplicaciones que son para hacer literal la foto, armarla. Yo sé que la pueden hacer igual en otras, como, tipo Word y eso, pero siento que es más complicado para ajustar la foto. Y eso entonces para más rápido, más eficacia. Eficaz. ¿Qué es más eficaz? Pues, les recomiendo que ya las hagan en una aplicación determinada, o sea, que ya tengan la plantilla. Y, bueno, yo tengo estas tres. La única que usaba era la primerita, que ahorita no sé por qué le pusieron así como las evaluaciones de Vintage, pero se llamaba Instalab, que yo creía que era buenísima. Hasta el día de hoy que iba a hacer el video me di cuenta que la habían cambiado y que la habían puesto para cobrar. O sea, ahora cobran dinero por si quieres hacer eso. Es una excelente opción. Yo las hacía todas ahí y es súper, súper fácil. Cuesta 99 pesos mexicanos por si quisieran comprarla. O sea, ahí está. No lo voy a usar yo porque yo no lo voy a comprar. No, mi cielo. Pero si ustedes quieren, pues ahí está. Bueno, la segunda opción es Film Cam. Y la tercera es Molly Cam. Las dos son buenas, pero tienen como sus características diferentes. Vamos a enseñarles a usar la primera, que bueno, vean. Aquí está. La primera es como una camarita. Entonces, vean, aquí literal estoy yo. Puedes tomar la foto si quieres o si no quieres tomar la foto, le pones como en esas rayitas, en el álbum. Y ahí están todas tus fotos. Vean, ahí estuve ahorita experimentando. Vamos a poner, por ejemplo, esta, donde estoy con el buen Orson. Y bueno, como pueden ver, aquí literal ya está la fotito hecha, pero hay como varias opciones para ponerle como filtros y esas cosas. Ya ven que las fotos, las Polaroid, se las imprimen y salen como con unos setecitos, así como si fueran más vintage y eso. Aquí te dan las opciones como para ponerle como los filtros. Vean, vamos a ponerle ese. Puedes ajustarle como las luces esas. Puedes ponerle como textura, que son como los polvitos esos y así. Y también aparece como una opción de la fecha. Vean, está cool porque siento que también la hace como ver más real. No fake. Y ya luego literal nada más le tienes que dar en guardar aquí y la guardas acá, la flechita que está abajo. Y eso es todo. Tienes que hacer con todas las fotos para que ya estén en el formato, pero pues ya están acomodadas y siento que se ven cool. En la segunda aplicación, que es la de Molly Cam, es lo mismo, ¿saben? Pueden tomar de que las fotitos así o pueden escoger de su galería. Vamos a escoger otra. En este caso, vamos a hacer con el gato de Marian. Aquí ajustamos como la disposición de las fotos porque a algunas personas creo que les gustan cuadradas, pero a mí en lo personal no. A mí me gustan las originales. Tomas la foto, como que le imprime. Y vean, aquí creo que todavía tiene más filtros que ponerle, y vean, estas cositas. Se ven como cool. Se ven como más reales, como si las hubieras impreso de verdad. Como si las hubieras tomado más bien. Puedes también ponerle este efecto de textura que hace como que se vea más real. Si ustedes quieren, yo lo voy a dejar todo blanco para que sean normales, sencillas, porque aquí son muy sencillitas. No sé, le puedes hacer varias cositas ahí hasta que ya digas, ay, se ve súper vintage, súper cool, si soy. O incluso antes de que pongan la foto aquí, pueden editarla en aplicaciones como Tesla. Ustedes ya saben de esas cosas. Entonces, ajá, ya nada más ves aquí en la flechita de abajo y se guardan. Entonces, tienes que hacer eso con todas las fotos. Yo sé que te vas a cansar y sé que vas a decir, ¿para qué nací? Pero, vale la pena. No, ni siquiera te han tardado, pero bueno, ahorita los veo. ¡Hola, bichotas y bichotes! Ya quedó, vean las fotos, ya están. Entonces, vamos al siguiente paso que ahora vamos a ocupar un Word o no sé qué otra aplicación, la verdad, sirva, pero yo utilizo Word y lo voy a hacer en mi computadora. Así que, ¡vamos! Así. Pues, bueno, mis bichotas, tenemos aquí las fotos y lo primero que hago yo es pasarlas a mi compu para rápido. Si tienen I.O., las pueden compartir por iDrop. Y, bueno, ya que estén, literal, solo nos tenemos que ir a Word. abrimos un documento. Bueno, yo lo que hago, lo primero, es ajustar como el tamaño para que sea el de tabloide, que es doble carta, y así pues quepan más y me cueste menos. Sean inteligentes como yo, ¿ok? Los márgenes, de que es súper estrecho, si todavía, si gustan, le pueden hacer así, lo ajustan. cuando estemos listos para empezar a poner las fotos, le ponen como, pues, insertar y, pues, ya. La ponemos y va a parecer, obviamente, así como súper enorme, súper grande, pero, pues, tienes que ir ajustando cada una. Yo le pongo como en ajustar texto delante de texto y la tengo que ajustar al tamaño que es. La Polaroid mide como 5.4 centímetros por 8.4 centímetros. Entonces, aquí como se fijan, dice cuánto va y, pues, nada más la ajustamos. Vean, ahí está más o menos. Entonces, ya solo la acomodo y claramente no se va a notar como, pues, aquí, vean, o sea, de que la forma. Entonces, lo que hago también es ponerle una sombra. Entonces, ahí ya se nota, vean, la de esta para que vean cómo va. Y otra vez tienes que hacerle así con absolutamente todas las fóticos porque la verdad no conozco otro atajo, la verdad me encantaría. Si alguien conoce como un atajo así como más veloz, pues, dígamelo para hacerlas más rápido. Gracias. Muy amables. Los veo cuando estén todas. Vean, ok, me tardé demasiado bueno en hacer esto porque me entretuve, pero X, vean, vamos a hacerlo para que vean los pasos y les quede todavía más claro. Vamos a poner la foto que seguía. Era esta, vean, esta belleza de foto, nada más. ¡Qué preciosidad! Ajustar el texto delante del texto. Ajustas el tamaño de la foto. Vean la foto. ¡Wow! Sí soy. Ajustamos para que mida para que mida 1.4 aproximadamente y aquí ya le puse como que el borde, ya lo que le había puesto la vez pasada es aquí, le pongo de que tamaño 1 y el borde pues se lo pongo como negro y ya solo queda una mini linecita pero es para que se distinga de ahí y ya. Vean, pues ya quedaron. Aquí están las fotitos, quedó la plantilla grande, o sea, literal es una doble hoja, tablo aire se llama. Y bueno, ahora lo que sigue es ir a la imprenta, bueno, yo no imprenta, literal hay imprentas donde sea, si no lo más probable es que en el centro de su ciudad o no sé, literal, yo sé que va a ser a lo mejor el paso más difícil pero les digo que sí hay muchísimas. Entonces van a tener que ir, van a llevar su documento y van a tener que decirles que se los impriman en papel como doble, en papel como cartulina, cartón, fotográfico. Bueno, más bien yo les digo que me lo impriman en papel cuché, así literal y me lo imprimen. Bueno, mis nanis. Vean, ya volví y aquí está la plantilla o la hoja o ajá y de verdad solo la pedí así de que a color en papel cuché grueso y ahora viene otro trabajo que es recortar a no ser que ustedes no quieran recortarlos y los quieran pegar así. Yo quién soy para juzgarlos pero yo sí los voy a recortar. hice las líneas o sea, los bordes ya solo tengo que recortarlo así creo que es fácil. Y me llamo que... Ay, recorreco, 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 recorreco. Y listo, vean, nada más ya terminé de recortarlas y quedan literal como si fueran una barajita. Y otro detalle es que bueno, acá tengo una Polaroid original que vean, esta soy yo en el 2018. Qué horror, gracias. De verdad, pero vean, X. Y bueno, vean, la Polaroid tiene como como redondito acá abajo y pues claramente estas no son redonditas entonces si quisieran como hacerle el toquecito pues también las pueden recortar como aquí. Está así y nada más pues le hacen un pequeño arreglito ahí, nene, ya saben. Entonces ahora sí ya quedó la Polaroid. Bueno, tienen que hacerlo con todas, ¿verdad? Y pues listo, vean, aquí está el resultado de algunas. Vean nada más, o sea, literal sí se ven reales. Vamos a comprarlas con la verdadera. Solo porque esta güeya tiene esto atrás, pero son iguales, vean. O sea, si las ponen así, para mí son iguales. Ya pues lo que le quieran hacer ya las pueden pegar en su pared como yo. Pueden, no sé, para un regalo, para una caja sorpresa, pueden utilizarlas para lo que sea, para tenerlas así de recuerdo porque literal se ven súper lindas, súper Tumblr, súper todo. Entonces, ajá. Espero que de verdad les haya gustado muchísimo y que les sirva este tutorial. Déjenme sus dudas aquí abajo. No, más bien, déjenme sus dudas en mi Instagram. Se los de aquí por ahí. Si no están suscritos al canal, no olviden de suscribirse en el botoncito que está por aquí abajo o arriba o en el cuento, no existe. También activan la campana de notificaciones y los amo. Nos vemos para el próximo video. Bye. 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 Gracias.